¿Cree usted que hay algún político que tenga más arte que los demás? ¿Algún político que tenga? No, ninguno. Ninguno tiene nada de arte. Complicado, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Francamente. El arte de tenerlos a todos locos y no... Y vamos, yo estoy muy cabreada con los políticos. ¿Qué es el arte? Pues, pues, arte... Mire, a mí me gusta el que más, Rajoy. A mí, personalmente. Pero el otro día me gustó muchísimo Ciudadano. Creo que con el tiempo Ciudadano va a ser un buen político. Tiene poco arte todo, ninguno tiene arte. Están todos faltos de arte. Pues es que no conozco ni a los candidatos. Yo en mi casa ya se dejó de ver la tele. O sea, yo arte, no sé. Yo los veo todos unos desastres. Si iría con alguno de ellos, ¿le apetecería recorrer una exposición de arte con algún político en concreto? Con alguno que dijera, bueno, con este me lo puedo pasar hasta bien. Mira, con ninguno. Hombre, me iría con cualquiera de ellos. Para ver una exposición de arte no tiene nada que ver la política. Me da igual. ¿Y tomarte un vino? Hombre, si invitan ellos, pues me da igual con quien quiera. Me da igual. No, general no.